Hoy les voy a presentar la nueva opción de llamar con Google Meet Ya Google Duo ha salido de circulación Y no podemos hacer llamada a través de Google Duo a nuestros dispositivos Smart Lo primero que vamos a hacer es ir a nuestra aplicación de Google Home Luego que estamos en nuestra aplicación de Google Home Le vamos a dar donde dice Call Home Eso significa que va a llamar a nuestros dispositivos inteligentes Pero ahora vemos que inmediatamente se va a Google Home Si queremos llamar a nuestros dispositivos Aquí vemos unos cuantos números Pero si queremos llamar a nuestros dispositivos Le damos donde dice Nuevo o New Le damos y llamamos Call My Home Device Que llame a mis dispositivos Y si le damos podemos ver Que él está llamando a nuestros dispositivos Si le damos vemos que él va a llamar a nuestros dispositivos Y lo está haciendo en este momento Voy a colgar para que vean como el ejemplo Es cuanto hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!